¡Oh! ¡Menos mal! Aquí estabas. Te he estado buscando por todos lados. Sí, mi mansión ya de por sí es grande y el... bueno, el jardín lo es todavía más. Así que no sabía dónde habías estado. ¿Te pasa algo? ¿Me dejas sentarme junto a ti? ¡Claro! ¿Qué sucede? ¿Esta tarde? ¿Qué sucedió esta tarde? Déjame recordar... ¡No me digas que...! ¡Oh, cielos! ¿Por qué siempre pasa eso? No le hagas caso, ¿sí? Lo que Dio te haya dicho solo fue porque él es muy vanidoso y cruel y cree que todos son mucho muy inferiores a él. Los que tienen ese tipo de complejo de superioridad tienen un ego enorme. Y, bueno, es bien sabido que el ego es solo una sensación que te hace sentir, pues, no lo sé, único y superior a los demás cuando en realidad solo sientes vacío por dentro. Así que él quiere compensarlo solo y triste y miserable que se siente, haciéndote sentir de la misma manera. Así que no le hagas caso, ¿de acuerdo? Muchos quieren a Dio por su apariencia, pero no importa, no importa la apariencia. Es un verdadero patán y creo que tú lo sabes. Así que, tranquila, ¿sí? Aquí estoy yo para ti. Sabes que somos amigos, somos casi como hermanos. Después de que mi padre te... sí, te adoptara, somos... sí, podría decirse que como hermanos. Ya, ya no estés triste. ¿Me dejas darte un abrazo? Ay, espero no lastimarte. He estado entrenando últimamente. ¡Ah, qué cálido abrazo! Muy bien, ¿te sientes mejor? Podemos hacer lo que quieras. ¿Sí? Podemos ir a dar un paseo. ¿Qué más? Creo que tenemos ingredientes para hacer algunos panecillos. Sí, sé que no soy muy masculino, pero... Ay, sí me lo han dicho mucho, Dio sobre todo. Así que no te preocupes, solo sé tú misma. Si no le caes bien a Dio, es su problema. Tú eres increíble, y tienes que ver eso. He notado que has visto algo todo este tiempo. ¿Qué tanto estás mirando? Claro, si se puede saber. ¿Qué? ¿En serio? No me digas, ¿me dejas ver? Ay, dentro de este tronco hay una mamagato con gatitos. ¡Qué lindos! Tenemos suficiente espacio en la mansión para adoptarlos a todos. ¡Ay, pobrecita! Debe ser muy duro cargar con todo ese peso y responsabilidad sin ayuda alguna. Oh, en eso se parece a ti. Es que a veces no te gusta pedir ayuda, pero siempre voy a estar aquí para echarte una mano. Entonces, ven, tú carga a la mamá gata y yo me encargo de los gatitos. Solo que... Ya sé, voy a usar mi abrigo. Si les da mucho frío, se pueden morir. Entonces, ¡vayamos a la mansión! ¡Hum! ¡Hum! ¡Hum!